Bienvenidos a Propuesta. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a conocer cómo desde la universidad se apoya al emprendedorismo en la provincia de diferentes formas. Algunas de estas experiencias ya las habíamos compartido con ustedes en un programa anterior de este año, pero hoy les vamos a mostrar cómo se trabaja en este sentido desde la Facultad de Ciencias Económicas, donde el concepto de economía social, el impulso a la autogestión y el trabajo cooperativo se fomentan y se sostienen desde varias líneas de acción. Nos trasladamos entonces a la ciudad de Paraná para conocer estas propuestas. Esto surgió en el año 2011, cuando fue la primera convocatoria de proyectos de extensión institucionales. Nosotros hicimos un diagnóstico de las necesidades de Paraná en particular y veíamos que el tema de emprendedorismo era un tema que había que apuntalar, sobre todo lo que era capacitación y asistencia técnica, porque observamos en ese momento y lo seguimos observando que por ahí existen muchas líneas de financiamiento, microcréditos, ya sea nación, provincia o municipio. Se les da dinero, pero por ahí la gente no sabe cómo administrar y cómo, o sea, el dinero es una parte, pero también tenemos que saber cómo manejar un negocio. Es así que surge en el año 2012 la primer cohorte de capacitación con emprendedores. Fueron 200 personas en esa oportunidad y bueno, fue un curso que después siguió teniendo demanda y lo fuimos replicando hasta inclusive el año 2015. Hicimos capacitación de aproximadamente 200 emprendedores sobre temáticas puntuales que pensábamos nosotros le interesan al emprendedor, basada en la parte de administración en general, la parte de costos, la parte impositiva y digamos en principio era nada más, y la parte comercial. Uno de los déficits principales que tienen las personas de pequeñas producciones es que no tienen lugar para donde vender esos productos. muchos, muchos venden directamente por su Facebook o un poco de boca en boca, pero bueno, había que potenciar y darlo como otra mayor escala a la comercialización y fue así que surge la Feria de Economía Social Emprendiendo Sueños que la hacemos acá en nuestra cochera. Con una encuesta que le hicimos a los emprendedores detectamos que había otros intereses y otras falencias, digamos, que ellos mismos nos comunicaban. Entonces fuimos agregando otras temáticas a la capacitación de los emprendedores, como por ejemplo toda la parte de creatividad, de mediación, de comunicación a través de la herramienta de PNL, por ejemplo. Y eso lo trabajamos en el 2013 y 2014. Y en este año 2015 también por pedido de ellos se han intensificado algunas de estas temáticas, como por ejemplo la de comunicación que es muy pedida y herramientas de tecnología que ellos puedan aplicar para la comercialización de sus productos. Después dimos un pasito más, nos aliamos con un grupito de emprendedores del primer grupo capacitado y fuimos, digamos, por más en cuanto a hacer una feria con un mayor valor agregado para el público, lo cual implica mayor exigencia también a los expositores. Y es así que organizamos la feria Esta Costa Diseña, donde participan todos aquellos emprendedores que tengan productos con alto contenido de diseño. No digo diseño de ropa, diseño en general aplicado a objetos, a prendas, a zapatos o a lo que fuera. Y como vemos que hay mucha gente de Emprendiendo Sueños que aún no puede acceder a esta Costa Diseña, es que estamos largando el curso de diseño, fortalecimiento de diseño, es otro proyecto de extensión que intenta, digamos, que los productores paranaenses den una vuelta de tuerca en lo que es la presentación de sus productos, ya sea el packaging, el producto en sí, cómo armar colecciones. El diseño es una problemática muy generalizada que atraviesa a todos los emprendedores. Pero después vemos cosas puntuales, que por ejemplo costo, el tema de costeo es una problemática. El tema de la marca, el registro de la marca, en algunos casos patentes. Fue así que se nos ocurrió armar una incubadora, que le hemos denominado Incuber, y hicimos una alianza, firmamos un convenio con la Secretaría de Industria de Entre Ríos y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos. Y entre los tres estamos hoy ofreciendo en ese incubador una línea de financiamiento que viene de Nación. Que lo interesante es que es un subsidio, es un importe no reembolsable de hasta 150.000 pesos. Para lo cual, para un emprendedor es muchísimo dinero, sobre todo para aquel que está recién comenzando, que es a donde apuntamos. Bueno, de parte de ellos lo que uno recibe es muchísimo agradecimiento. Reconocen muchísimo esto de que la facultad haya abierto sus puertas a los emprendedores, que ellos tengan un lugar donde capacitarse y donde poder mostrar y comercializar sus productos a través de la feria Emprendiendo Sueños. Y se forma un grupo muy unido, donde se intercambian muchas experiencias, y donde ellos reconocen muchísimo, y sobre todo lo quiero destacar, el trabajo de los alumnos. Nosotros tenemos un grupo de aproximadamente 20, 25 alumnos, que colaboran con nosotros en todas estas actividades de extensión, fundamentalmente de relación con el emprendedor, y ellos lo valoran muchísimo. Yo me enteré del proyecto porque las profesoras que tuvieron la idea inicial con el proyecto me invitaron a participar, que fueron Alina y Silvina. Entonces, bueno, en ese momento la verdad que no sabía bien de qué se trataba, pero me llamó la atención. Aparte, yo ya tenía como una inquietud de empezar a vincularme en distintas actividades de la facultad, y también veía una posibilidad como para empezar a vincularme con la docencia, y empecé a involucrarme desde el principio con el proyecto, con las capacitaciones primero, y luego se agregaron las ferias de emprendedores. Y la verdad es que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo el proyecto, y vinculando cada vez más alumnos que se interesan también en el proyecto, y emprendedores también. Fue una respuesta a la demanda de los emprendedores, poner más capacitaciones en un mismo año, y volver a repetirlo, y dar cursos de PNL, de creatividad, brindar más servicios según la demanda que nos pedían los emprendedores. Y también nos demandaban un espacio, entonces nació la feria, y siguen demandando, y seguimos trabajando en seguir formalizándolos en un proyecto que está también con algunos emprendedores, de formar una cooperativa de emprendedores, una cooperativa de comercialización, y seguir creciendo. Lo que nos vayan pidiendo, tratar de ir resolviéndolo, y ir juntos de la mano creciendo. Cada uno de los talleres está desarrollado por un docente. Algunos docentes que trabajamos en la facultad, y otros que son graduados de la facultad, que no son específicamente docentes, pero que se han acercado con el ánimo de colaborar y de sumarse a esta actividad de extensión. Entonces los alumnos colaboran con esos docentes, en todo lo que es preparación del material, recepción de los emprendedores, preparación de un break, a todos los viernes les brindamos un pequeño break, y todo el trabajo que se hace en la feria, desde ayudarlos a armarlos están, acompañarlos durante todo el desarrollo de la feria, y después, bueno, desarmar y ordenar todo de vuelta. No solamente nos ayuda a nosotros, digamos, a formarnos como profesionales, sino que la experiencia de tratar con la gente, que es tan agradecida también, es única. La verdad que es muy reconfortante trabajar así. Y estas ideas que ayudan a los emprendedores de nuestra región, se apoyan, como les decíamos, en el concepto de economía social, que tiene una función de integración social, que apunta a construir una sociedad equilibrada, además de asegurar el crecimiento, y buscar ser un instrumento de progreso económico, progreso social, todo esto frente a la exclusión, frente a la progresa, frente a la marginación. Vamos a conocer el trabajo ahora de dos emprendedores, que han trabajado con la Universidad Nacional de Entre Ríos, para llevar adelante sus proyectos. Mi nombre es Germán Neironi, soy técnico en la administración, estoy terminando la licenciatura. Hace un tiempo yo tuve la posibilidad de decidir si me compraba un terreno, empezaba a juntar para comprarme un terreno, o empezaba un emprendimiento. En ese momento yo estaba con cierta insatisfacción en mi puesto de trabajo, en las situaciones de relación de dependencia en general. Entonces decidí emprender, me pareció lo que era más viable, y entonces me puse a ver qué emprendimiento podía iniciar. Estudié cuatro o cinco ideas, busqué toda la información que pude al respecto, y decidí que esta de los zapatos era la que más me convenía, la que más viable era, y la que más se acercaba a los objetivos que yo tenía. A mí me interesaba algo que sea, que tenga que ver con el trabajo manual, que pueda tener mucho valor agregado, que pueda generar puestos de trabajo a corto plazo. Y bueno, el calzado me pareció una idea que podía cerrar. Así que empecé un curso de diseño y construcción de calzado, hasta ese momento no había tocado una máquina nunca, no le miraba los pies a nadie, de moda sabía cero. Entonces empecé el curso de calzado para ver si realmente iba a hacer algo que yo podía hacer. A los cuatro o cinco meses me di cuenta que sí, que era viable, así que vendí la moto que tenía y me compré dos máquinas. No tenía nada más que esas dos máquinas, o sea, no tenía la moto, no tenía el emprendimiento, tenía dos máquinas que todavía no sabía usar del todo. Bueno, seguí el curso, bueno, fui armando un plan de negocios bastante coherente, porque en la formación de la Facu tuve la suerte de tener esas herramientas. Y me empecé a presentar a concursos, a algunos programas del Ministerio de Desarrollo. Me enteré que estaba el curso de emprendedores de la economía social de UNER, y me acerqué, hice todo el curso, me pareció súper interesante. Había cosas que yo por ahí ya las había visto en la Facu, pero lo más importante para mí del curso fue darme cuenta que había 80 tipos que estaban en la misma situación que yo. Después de eso, la UNER me invita a participar del programa de curricularización de la extensión. Con los chicos estuve trabajando, vinieron tres grupos de chicos, muy macanudos todos, charlamos lo mismo que más o menos como ahora, les conté toda la historia del emprendimiento, y me presentaron una carpeta con un montón de aportes que yo fui tomando para el plan de negocios. Después de eso, participé, bueno, me invita a la UNER a participar de la incubadora. Era uno de los primeros emprendimientos que iba a ser incubado. Y bueno, presentamos los papeles, y fuimos aprobando pasos, etapas, papeles, hasta que, bueno, ahora sí, formalmente estoy adentro de la incubadora, y me llegó la primera plata para el proyecto que yo había presentado. ¿Qué es la primera reacción de la UNER? Siempre, como la cultura de antes era un poco así, dicen, no vayas a perder tu trabajo. Pero una vez que vieron que yo estaba realmente metido, me ayudaron un montón. De hecho, han salido garantes en algún crédito, cuando no necesité, siempre vienen y me solucionan un montón de cuestiones. Mi novia también, ella es artista plástico, así que mucho de lo que tiene que ver con la dirección de la gráfica y los colores y todo eso, ella me ayuda un montón. Mis compañeros de la facultad, todo el día estoy en contacto con un montón de gente que sabe del tema, entonces vos podés conversar y te dan cosas que vos no estás viendo. Los chicos de la UNER, o sea, los docentes de la UNER también, todo el tiempo atrás mío, invitándome o en distintas relaciones siempre estamos. Y bueno, todos los emprendedores que voy conociendo acá en Paraná, siempre aprendés de otro lo que estás haciendo y siempre hay otro que necesita lo que vos ya sabés. Así que lo de las redes de apoyo es fundamental. Cuando la universidad tiene que hacer alguna capacitación o arranca un taller o lo que sea, a veces me invitan y yo voy y cuento más o menos lo mismo que acá, para motivar un poco a otras personas. Por ahí yo no soy un emprendedor clásico que nace de un hobby, porque a la gente le gusta lo que hace, entonces lo vende, sino que lo mío fue una decisión de emprender y lo planifiqué para eso y hasta ahora viene bastante bien. Ha sido duro hasta el momento, no se lo recomiendo a nadie que no esté realmente decidido con lo que va a ser, pero si está decidido está re bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy ingeniera en construcciones, allá en el 2002 dejé, busqué otro medio, digamos, para sustentar la familia, para ayudar a mantener la familia, que hice transporte. Durante nueve años fui transportista y bueno, me quedaba mucho tiempo libre y bueno, en un momento empecé, dije, bueno, algo tengo que hacer, algo que para mí fuera rentable, digamos. Pasé por un atelier y me entré a mirar el curso y encontré el curso de vitrofusión. Vine acá, investigué qué era la vitrofusión y dije, bueno, quiero hacer eso, hice el curso de un mes y medio y me compré el horno, tenía ahorro y me compré el horno. Estefan Dicure, que es un chico que hace restauración de vitrales, me dice, te presto mi lugar para exponer y fue mi primera exposición. Y de ahí ya fue gente que vino a invitarme para ferias y ahí empecé con las ferias, ferias que se hacían en los bares. El primer curso que se hizo para emprendedores lo vi en el diario Uno, pero por internet. Y entonces mi marido dice, mirá, hay un curso para emprendedores en la facultad. Y fui, averigüé y hice el primer curso. Y ahí ya me vinculé con la gente de la facultad, que es espectacular, que te ayuda en todo momento, en lo que vos quieras, digamos. Están abiertos, o sea, yo me considero niña mimada de la gente de la facultad porque siempre me apoyó y porque siempre te da una mano. O sea, cualquier duda que vos tenés, te la sacan. Siempre te están dando la información necesaria para que vos puedas hacer lo tuyo, digamos. En ese momento era el curso básico, que sigue estando el curso básico para emprendedores, pero por ejemplo, la parte de impuestos. Cuando sos un monotributista, cuando no estás metido con un contador que te ayude, o hay cositas que vos decís, ah, mirá, esto. Entonces, a mí, digamos, me ayudó en la parte de sacar costos. Si bien yo la tenía clara, pero es como que vos refrescáis y ordenás tu cabeza. Son reinteresantes en ese sentido los cursos porque te ayudan, te dan canales como para que vos puedas averiguar y ver qué otras cosas podés, digamos, aportar a tu proyecto. Venimos insistiendo en la facultad de que necesitamos cursos para que nuestro producto sea mejor, que tenga un diseño, que tenga una utilidad, que el packaging sea bueno. Fue el curso y creo que al otro año sí se empezó con la Feria Emprendiendo Sueños. Que ahí, bueno, para mí ir a Feria es como captar siempre clientes, o sea, es mi vidriera, es mi promoción. Es re lindo el ambiente que se arma en la Feria Emprendiendo Sueños. La calidad de gente, está bien montado, está prolijo, y hace que la Feria sea buena, que te sirva. Esta costa comienza con una idea que tuvimos caro, Carolina Velázquez, otra emprendedora clandestina, que hace carteras. Bueno, redactamos el proyecto, se lo comentamos a Silvina, y bueno, con el apoyo de la facultad. Y bueno, nuestra primera feria fue el año pasado en los viejos cines. Para reforzar estas líneas de trabajo, la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece cursos de capacitación para emprendedores. Vamos a conocer ahora el curso de fortalecimiento del diseño, del que participaron tanto emprendedores como artesanos en la Facultad de Ciencias Económicas, allí en la ciudad de Paraná. Esta Feria de Diseño es una feria que, de alguna manera, es un desprendimiento de lo que es la Feria de Economía Social y de Emprendedores. Que venimos haciendo desde hace varios años en la Facultad de Ciencias Económicas, de la UNER, organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad. Bueno, con el fuerte compromiso que surgió el año pasado de empezar a fortalecer, de alguna manera, el tema del diseño de los emprendedores. Y además, porque pudimos ver, digamos, con la gente con la que estamos trabajando, que hay muchos emprendedores que tienen una fuerte impronta de diseño en sus productos sin dejar de promover el compre local, el consumo responsable y todo lo que está incluido en lo que son los proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. El diseño nos atraviesa en la vida cotidiana, no solo desde lo que nos ponemos individualmente, sino también desde lo que habitamos. Todo lo que habitamos está atravesado por el diseño. Y tratamos de que acá haya un poquito de todo eso para ofrecerles. La función del diseño, cómo le aporta un valor agregado hacia los productos y cómo ese producto luego se inserta en el mercado. Lo importante es entender que el diseño es una de las herramientas importantes que va a aportarle al proyecto y que eso también hace una diferenciación entre los productos o entre las distintas marcas que luego se van a encontrar compitiendo en ese mercado. Darles algunas herramientas con las que trabajamos en las empresas, herramientas simples para que puedan aplicarlas, cómo editar fotos o cómo hacer envíos masivos o cosas que les puedan aportar a la visión general del proyecto. Es entender que ese producto cuando empieza a estar dentro del mercado es donde empieza a jugar realmente. Entonces, bueno, poder aportarles eso, de que empiecen a tener una mirada un poco más crítica, un poco más objetiva sobre su producto y que puedan también enriquecerse de la charla entre los otros emprendedores. Creo que también estos encuentros de varios emprendedores hace que se conozcan, que se empiecen a generar redes, redes de conocimiento, de ayudas entre ellos. Lo que tratamos de cuidar es la calidad, que haya proyectualidad, que haya un proceso de diseño que esté atravesado por las marcas y los emprendedores que participan. Cuidamos todos los detalles que sea posible para que la gente pueda venir y ver un producto que tenga cierta calidad, como se podría comprar en un negocio. El artesano, tanto como el emprendedor, tiene que analizar constantemente cómo van cambiando la sociedad y cómo los gustos y cómo las necesidades van mutando, que lo vemos en cualquier producto, no sé, de tecnología tal vez. Entonces, desde esa misma lógica que hace la tecnología para analizar constantemente cómo van cambiando los gustos y necesidades y las costumbres de la gente, lo mismo tiene que hacer el artesano, porque si no se queda en el tiempo y tal vez propone un producto que por ahí ya no es tan atractivo para el consumidor o para quien pasa a través de la feria. Entonces, decir, bueno, a ver, ¿qué necesitaría este consumidor? Bueno, y tal vez, no sé, el que trabaja en cuero dice, bueno, voy a hacer un porta iPad, un porta celular o tal vez voy a trabajar desde este lugar con estas imágenes. O sea, como también salir del lugar de introspección que tienen los artesanos y salir al mundo porque es lo necesario. Y me enteré del curso y dije que sí, el curso de fortalecimiento de diseño, que es lo que más quiere uno que mejorar en lo que está haciendo. Bueno, vienen profesores de otros lados también, todo para el crecimiento. Y abrir un poco la cabeza para conocer otras cosas, para poder seguir creando cada vez más y, bueno, en general más trabajo también. Me parece fantástico. Me ha ido bastante bien porque me ha abierto un panorama absolutamente distinto que el que tenía, quedamos más visibles a todo lo que es el emprendimiento que tenemos y, bueno, nada, tratamos de mejorarlo día a día. Nos capacitan, nos dan el espacio para la venta en las ferias, nos acompañan porque la verdad es que te llaman, te invitan, te motivan y eso en otros lugares no se ve. Así que yo estoy muy agradecida. 91.3 Concepción del Uruguay 91.3 100.3 Paraná 97.3 Concordia Nuestras voces En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Nuestras voces Voces nuestras Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden hacerlo a través de tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!